Hoy la naturaleza se ha vuelto central en el pensamiento y las prácticas políticas del presente tanto como objetivo estratégico del poder en la era del capitalismo llamado inmaterial como también, por supuesto, en lo que aún algunos autores enmarcan como lucha de clases y que otros prefieren pensar como nuevas formas de resistencia en las que agentes humanos y no humanos se involucran ¿Es la humanidad en general la responsable de los desastres ambientales o una porción infinitesimal de la misma? ¿Se trata de corregir efectos colaterales o de poner en duda el modelo mismo del desarrollo como gestor de la vida planetaria? ¿Las catástrofes ambientales son accidentes o allí expresan su resistencia a la depredación a agentes no humanos? Aunque la racionalidad de la ciencia y la economía modernas hayan marginado el animismo de las conmovisiones originarias ¿Podrán permanecer al margen las evidencias de su primacía ecológica? ¿En qué se fundamenta nuestra fe en un crecimiento económico ilimitado? ¿Qué es la riqueza? Cambiaremos por contagio, no por conciencia Dijo la curadora Chum Martínez en una reciente visita a Buenos Aires El arte es fundamental frente a estas preguntas Porque no basta una prueba, un buen argumento, una cifra contundente Sin ala para apelar, constituir, una sensibilidad capaz de tomarlos en cuenta Sin ala para apelar, constituir, una cifra contundente